¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, soy Bea de Macharques. Bienvenidos. En el video de hoy les quiero hablar de una cosa que no existe en Japón, o que si existe es una en todo el país. ¿Y qué es eso? Son las rotondas. Las rotondas son las glorietas como se les conoce en México. O sea, cuando vas manejando y no hay un cruce vehicular, sino que está todo redondo, pues sí, las rotondas son glorietas. En Japón no existen o no existían hasta hace quizás uno o dos años. Y en Japón normalmente tienes que ir a la escuela para poder ir a manejar y tantos libros de texto y todo, ¿no? Entonces, a partir de hace un año o dos años que ya se incluyen también en los libros de texto las glorietas o rotondas. Entonces, si me explican esta frase, ¿cómo ya está como muy difícil? Que para los comunistas, porque no hay ustedes que están acostumbrados, llegando al mismo contra una rotonda. Es algo muy difícil. Yo no lo he manejado, pero yo sí. Y vamos a preguntarle, ¿qué se ha parecido manejar en una rotonda? ¡Hola! 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 Cómo matame mucho, ¿no? ¿Cuándo Bob de diecuopo, que sería? ¿Por qué no quiere decir eso en Japón? si se ha puesto en Japón entonces se maneja todos los que se vienen ¿Esto es adentro? ¿Intanto para mí? ¿Intanto para todos? ¿Esto? ¿Esto es adentro? ¿O se compone? ¿Esto es adentro? ¿Esto ya es adentro? ¿Esto es adentro? ¿Es adentro? ¿Anas ayudas ahí por encima? no Bueno, pues esa es la opinión de Yohei, es difícil, si es difícil, no sé exactamente porque existen las glorietas, las rotonas, quizás porque se juntan muchos caminos y no es tan fácil hacer un cruce peatonal, pero bueno, sí, la verdad es que no es nada fácil. Si les gusta dejar en sus comentarios si les parece que son fáciles de utilizar con pendientes o no y sería genial que me dejen sus comentarios. Muchas gracias, si les ha parecido interesante, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, fíjense en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.